Bienvenidos a una nueva función del Cine Club Estoco en cuarentena. Hoy presentando el clásico argentino Alma Fuerte de 1949. Dirigida por Luis César Amadori, italiano nacionalizado argentino, quien además fue músico y escritor. También realizó Dios se lo pague de 1948 con Zully Moreno y Arturo de Córdoba, El Grito Sagrado de 1954 con Fanny Navarro y Carlos Cores, y Amor en el Aire de 1967 con Rocío Durcal y Palito Ortega, entre otras. Alma Fuerte está protagonizada por el mítico Narciso Ibañez Menta. Actor de gran versatilidad, casi siempre relacionado al género del terror. Algunos títulos de su filmografía como actor fueron Una Luz en la Ventana, de 1942, dirigida por Manuel Romero. Maleficio, también llamada Tres citas con el destino. Coproducción entre Argentina, México y España, dirigida por León Klimovsky, Florian Shea y Fernando de Fuentes. Obras maestras del terror, de 1960, dirigida por Enrique Carreras y el mismísimo Narciso Ibañez Menta. Y los muchachos de antes no usaban arsénico, de 1976, dirigida por José Martínez Suárez. En televisión, también tuvo éxitos como El Hombre que Volvió de la Muerte y El Pulpo Negro, entre otros. Algunos de ellos muy recordados por los televidentes de la época. Para terminar, un dato de color. Y es que el mismísimo Walt Disney eligió a Luis César Amadori para dirigir el doblaje español de cuatro de sus films. Fantasía, Dumbo, Bambi y Pinocho. En la cual es inevitable reconocer el acento argentino de varios protagonistas. Cine Club Estoco, 10 años en tu retina para siempre.